Muy bien, chicos, vamos a empezar. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cruz? ¿Cómo estás? Salúdame ahí a Cristóbal. A Brian. Muy bien, miren. Muy bien, chicos, nos toca a nosotros continuar con el avance visto ya la semana pasada. La semana pasada habíamos estado viendo nosotros el tema de República Aristocrática I, ¿verdad? Y justamente habíamos señalado que la República Aristocrática fue un periodo de nuestra historia republicana que marcó el final del siglo XIX y a su vez el inicio del siglo XX. Dicho periodo se caracterizó principalmente por presentar gobiernos civiles y gobiernos militares, pero todos vinculados en su mayoría al partido civil. Digo en su mayoría porque hay obviamente una excepción, ¿verdad? Hay un gobierno que no está relacionado al partido civil. Y justamente vamos a hablar de este gobierno el día de hoy. Bueno, empecemos. Bueno, empecemos. Primero, hay que señalar que habíamos hablado nosotros de algunos gobiernos anteriores. Por ejemplo, hemos hablado del gobierno de Eduardo López de Romaña. Ahora dime, durante el gobierno de Eduardo López de Romaña, ¿qué código se termina estableciendo? A ver, se terminaron estableciendo aquí algunos códigos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los códigos que se establecen? A ver, a ver, a ver. Durante su gobierno se impulsa un código, el código de agricultura. También, recuerda, se establece el código de minería, del código de comercio. Ahora, de repente, el más notable aquí es el código de agricultura. Este código de agricultura porque tenía una ley, había una ley llamada la ley de aguas. A ver, ¿quién se acuerda en qué consistía la ley de aguas del código establecido por López de Romaña? A ver, ¿recuerdan? A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Nada por ahí? La ley de aguas decía que el Estado era quien se encargaba de repartir el agua a quienes tenían mayor cantidad de tierras. El reparto de agua era obviamente proporcional a la cantidad de tierras que tuvieses. ¿Eso qué significa? Si tú, por ejemplo, tenías pocas extensiones de tierras, por lo tanto, te terminaban entregando poca cantidad de agua. Obviamente, quienes se vieron más afectados con esto fueron las comunidades campesinas y quienes se vieron más favorecidos con esta medida fueron justamente los hacendados peruanos. Espero que no se te olvide este punto. Ya, espero que no se te olvide esto. Muy bien, por otro lado, debemos también tomar en cuenta el gobierno de Manuel Candam. Recuerden que él es el hacendado o fue el hacendado más adinerado de nuestro país en su tiempo. Lamentablemente, su avanzada edad complica mucho la situación de su gobierno y a los pocos meses fallece. Ese fue justamente el gobierno de Manuel Candam. Ahora, tenemos también por ahí otro gobierno significativo que habíamos visto y era el gobierno de José Pardo y Barreiro. Un presidente cuyo gobierno estuvo sobre todo relacionado a la política educativa. A ver, mencióname alguna acción, alguna medida educativa que se tomó durante su gobierno. A ver, mencióname una nada más. Hemos mencionado muchas cosas acerca de él. Muy bien, muy bien, Jara. Estableció la ley que permitía a las mujeres, por ejemplo, llegar a cruzar estudios universitarios. Claro que sí. ¿Qué más? A ver, algo más. Por ejemplo, creó un montón de escuelas, un montón de colegios, ¿no? Más de mil colegios en todo el país, imagínate. Números. En la mayoría, escuelas primarias. Porque su idea era, sobre todo, proporcionar al pueblo peruano la base de un sistema, sobre todo, ¿no? Un sistema donde se combata el analfabetismo. Por eso es que la base era de la primaria. Además, durante su gobierno también se establece la ley de educación primaria, gratuita y obligatoria. Claro, la creación de las escuelas nocturnas. Muy bien, Toledo. Esto, sobre todo, fue una obra que estuvo vinculado, orientado al sector obrero, ¿no? Para permitir de este grupo poder culminar sus estudios. Además de esto, crea, por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficios, que tenía como objetivo formar un grupo, sobre todo, en el plano técnico. Es decir, buscar incrementar la producción técnica. Ahora, muy aparte de esta medida educativa, Pardo también impulsa una política anti-chilena. Recuerden que Chile, en ese tiempo, estaba impulsando la política de la chilenización en Tacna y Arica. Chile no quería establecer el plebiscito en estas provincias. Y, bueno, la política del gobierno de Pardo fue, por ejemplo, resaltar bastante el patriotismo peruano. Estaba comprando dos embarcaciones, Grau y Bolognesi. Inaugurando, por ejemplo, ¿qué cosa? El museo en el presbítero maestro. ¿Qué museo? La cripta de los héroes y el panteón de los próceres. Así como también inaugurar una plaza llamada Francisco Bolognesi, en el centro de Lima. Y ya te hablé del estatus, incluso, que se modificó en ese tiempo. Entonces, esa es la política de Pardo, ¿no? Por un lado, la educación, por otro lado, la posición no totalmente nacionalista para hacer frente así a esa política de chilenización que se estaba impulsando en la provincia de Tarapacá y en la provincia de, disculpen, en la provincia de Arica y en la provincia de Tacna. Ahora, por otro lado, debemos también señalar, chicos, mira, debemos señalar esto. Para el año mil ocho, mil novecientos ocho, mil novecientos ocho, en las elecciones presidenciales, el vencedor en esta campaña electoral fue Augusto B. Leguía. Él representó al partido civil, era civilista, aunque durante su gobierno va a haber ciertos problemas con el partido civil. Leguía va a presentar ciertos inconvenientes, ciertas diferencias, sobre todo con el partido civil. El partido civil, por ejemplo, el gobierno establecía la siguiente idea, ¿no? Los presidentes del Perú, que lleguen representando al partido civil, deberían mantener los vínculos económicos sólidos con el capital británico, con el capital inglés, chicos. Se debería establecer bases sólidas con el gobierno inglés. Eso es lo que se termina estableciendo aquí. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos nosotros, de repente, también tomar en cuenta, chicos, viene a ser, viene a ser, que lo tildaron de personalista, porque Leguía apuntaba a otra dirección. Por ejemplo, si bien es cierto, el partido civil buscaba mantener las relaciones con el capital inglés, Leguía buscaba más bien acercar su gobierno a una economía ligada a Estados Unidos. Leguía se proyectaba, ¿no? Y veía cómo Estados Unidos, de haber sido una, bueno, un país, un territorio de colonia, no te vayas a olvidar. Un territorio colonial, chicos, pasó a convertirse en un estado con una economía bastante sólida, ¿no? Y, por ejemplo, Leguía decía que en pocos años la economía norteamericana superará a la economía inglesa. Ni largo, muy cierto, ¿no? ¿En qué momento ocurre esto, chicos? A ver, en el mundo, ustedes ya deben haber visto esto en Historia Universal. ¿En qué momento la economía norteamericana supera a la economía inglesa? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo se dio eso? A ver, a ver. Segunda revolución industrial, no, todavía no. No es la segunda revolución industrial, Toledo, no. A ver. Es la primera guerra mundial. Finalizada la primera guerra mundial, aparecen dos nuevas potencias, Japón y Estados Unidos. Inglaterra y Francia son desplazadas por estas dos potencias. Ahora, por lo tanto, Leguía tenía cierta razón, ¿no? Al final, el Partido Civil se opone a las decisiones que toma Leguía desde el Congreso, porque el Partido Civil también era mayoría en el Congreso en ese tiempo. Entonces, hay una discrepancia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A pesar de que pertenecían al mismo grupo político, hay diferencias. Por eso es que después de esto, Leguía termina rompiendo totalmente con el Partido Civil. Y ya no va a formar parte de este partido. Por eso es que cuando Leguía suma años después, en 1919, su segundo gobierno, Leguía va a proclamarse anti-civilista. Va a estar en contra total del Partido Civil. Se va a convertir en el enemigo número uno de este partido. Pero estamos hablando esto a partir de 1919 en adelante, en su segundo gobierno. Pero también durante el gobierno de Leguía, hubo problemas con otro grupo político, los demócratas. ¿Te acuerdas tú qué personaje había fundado el Partido Demócrata? A ver, dime, dime. ¿Qué personaje había fundado el Partido Demócrata, muchachos? A ver, a ver, nada. El Partido Demócrata. Ese partido fue fundado en tiempos del segundo militarismo, de la reconstrucción nacional. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada. Nicolás de Pierola, chicos. Por eso es que durante el gobierno de Leguía hay una fuerte discrepancia con este grupo político. No tanto con Nicolás de Pierola, porque este personaje ya había manifestado su deseo de no seguir participando en las campañas políticas, pero sí, por ejemplo, del hermano de Nicolás de Pierola, Carlos de Pierola, quien dirige un intento de golpe de Estado contra Leguía. Él y algunos simpatizantes del Partido Demócrata, los llamados pierolistas, en esta oportunidad, llegaron al Palacio de Gobierno, tomaron el control del Palacio por la fuerza, desarmando a algunos guardias que venía teniendo en su seguridad personal el presidente Leguía, y lo terminan obligando a renunciar. ¿No? Le terminan obligando a renunciar. Lo sacan a la plaza de armas para que Leguía renuncie públicamente ante la población limeña. Leguía, al ver, ¿no?, reunida tanta gente, ¿no?, esperando que él diga algo, Leguía dice, no renuncio. Esa frase de no renuncio hizo que Leguía, aquí lo tenemos a Leguía por si acaso, sea sobre todo defendido por la población de Lima. La población de Lima tomó a buena manera justamente esta medida, y lo que hacen es defender, defender el gobierno de Leguía. Entonces, así es. Profe, una preguntita, una preguntita. Y podemos decir que entonces que Leguía, su gobierno va a tener problemas internos, sí, pero no solamente problemas internos, sino también problemas externos. Profe, externos, sí. Recuerden que las fronteras no habían sido totalmente delimitadas desde la época de la independencia, ¿no? Habían pasado cerca de 70 años, un poco más incluso, desde la época de la independencia y las fronteras en el Perú no se habían sellado. No habían sido totalmente delimitadas. Profe, pero usted habló que en el gobierno de Eduardo López de Romaña se firmó un tratado limítrofe con Bolivia, claro que sí. ¿Se acuerdan cómo se llama ese tratado? A ver, ¿quién recuerda cómo se llama el tratado que firmamos con Bolivia durante el gobierno de Eduardo López de Romaña? Semana pasada. Clase pasada, chicos. A ver, lúcete, vamos. Demuestra que a pesar que estás en tu casa, estudias, vamos. ¿Nada? Muy bien, Urbino, tratado Osma Villazón, Osma Villazón. Muy bien, excelente. Tratado Osma Villazón. Muy bien. Solo que en ese tratado había una parte donde no se habían establecido límites, en la Otiticaca. Es por eso que ese tratado sería reemplazado en tiempos de leguía, mediante la firma de este tratado. El tratado Polo Bustamante, chicos. Ahí está. Tratado Polo Bustamante. Vamos a poner el año. Ya vamos a poner aquel año. Esto fue en el año 1909. Ya, el mismo año, se termina firmando también el tratado Velarde-Riobranco. Profe, Velarde-Riobranco. Ese es un acuerdo limítrofe. ¿Con qué país? Ese viene a ser un acuerdo limítrofe con Brasil. Ahí está. Sellamos los límites entonces con Bolivia. Y sellamos también los límites con Brasil. Yo tengo una pregunta. ¿Con ambos países tenemos límites naturales o no? Eso ya significa aplicar un poco de geografía aquí. A ver, ¿con ambos países tenemos límites naturales o no? Profe, ¿cómo límites naturales? No entiendo. Es decir, una cordillera, un río, ¿no? Un lago. Esos son límites naturales. Dime. ¿Sí o no? Claro. En el río Yabari, por ejemplo, es la frontera con Brasil. Y en el río, por ejemplo, parte del río Desaguadero, en el río Suches y en el río Jit son frontera con quién? Con Bolivia. Además del lago Titicaca, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí la guía va firmando tratados en el cual delimitan la frontera, pero también entrega territorios aquí. Hay una sesión de territorios que termina realizando la guía a favor de Brasil, una gran cantidad de territorios. Y, bueno, una pequeña porción también se le terminan entregando a Bolivia. Ahí está. Entonces, el tratado Osma Villazón, que Urbino muy bien señaló, fue reemplazado o sustituido por ese nuevo tratado llamado Polo Bustamante. No te vayas a olvidar de eso. Muy bien. Miren, ya en los últimos momentos del gobierno de la guía se estaba preparando una campaña política que vamos a explicarlo en unos instantes. Vamos a explicar esa campaña en unos instantes. Hay otras cosas más que hablar de la guía. Por ejemplo, en el aspecto externo, la guía también tiene problemas. Durante su gobierno se tiene problemas con Colombia. ¿Qué pasa con el país de Colombia? Se produce un incidente, chicos. El incidente de la pedrera. La pedrera, sí. Es un pequeño intercambio de disparos, ¿no? Una pequeña escaramuza que se va a dar entre parte del ejército peruano y parte de las tropas de Colombia. ¿Qué es lo que pasaba? Colombia, al igual que Brasil, en este contexto, trataban de invadir la selva del Perú para poder acceder a un recurso amazónico de mucha importancia. Un recurso que hace unos años no muy lejanos, atrás, había logrado dar una fuente de ingreso grande al estado peruano. Tanto es que fue llamado también el boom, una etapa de un pequeño boom, que se comparó con el boom del salitre, por ejemplo. Era un recurso llamado el oro blanco. ¿De qué estamos hablando? Muy bien, Toledo, claro, el caucho. Claro, muy bien, Flores, el caucho. Entonces, en Loreto, sobre todo Ucayali, Loreto y Madre de Dios tenían territorio de caucho. Brasil nos invadía por la zona de Madre de Dios, por Ucayali. Colombia nos invadía por la zona norte de Loreto. Entonces, para frenar la invasión brasileña, enfrentando nosotros a Brasil, chicos, no le íbamos a ganar. Por eso es que hay cesión de territorios y se firma el Tratado de Velarde de Obrán. Prácticamente no hay conflicto, pero le cedimos una gran cantidad de territorios a Brasil. Con Colombia la cosa era distinta. A Colombia sí podíamos dar de pelea. Y la prueba fue el incidente de la pedrera. Los colombianos se habían invadido al norte de Loreto, la zona de la pedrera. Tropas peruanas, al mando del coronel Oscar Raúl Benavides, deciden atacar. Deciden atacar, muchachos. A los colombianos y los colombianos son reducidos. Eso debemos tenerlo presente, por favor. Los colombianos son expulsados del norte de Loreto. Y eso se llama el incidente de la pedrera. Es así como este coronel, Oscar Raúl Benavides, va ganando protagonismo, va ganando fama. Y está muy ligado también al Partido Civil, hay que decirlo. Tanto es que él gobernará un pequeño periodo de nuestra historia. Sobre todo representando los intereses del Partido Civil. Ahora, no es el único problema que tuvimos, por ejemplo, con Brasil, con Bolivia y con Colombia. También tuvimos problemas con Chile. ¿Con Chile? Sí. Con Chile terminamos rompiendo totalmente las relaciones comerciales. La pregunta es, ¿por qué? Relaciones comerciales, diplomáticas, se terminan anulando con Chile. Por el llamado incidente de la corona. ¿Qué es el incidente de la corona? Un pequeño malentendido de parte del Perú, tal vez, ¿no? Como lo toman los chilenos. O de repente fue un acto bastante, ¿no? Bastante osado de Chile, de lastimar, ¿no? Nuestra economía. Profe, ¿qué pasó? Bueno, más que nuestra economía, es nuestra moral, chicos. Habíamos creado en el anterior gobierno la cripta de los héroes. Entonces, Chile decidió darnos un presente. Un presente para recordar, ¿no? La guerra del Pacífico. Es una corona de plata la que nos envía. Pero en la corona de plata, ¿no? Una corona para los héroes. Había un grabado que decía, del vencedor para el vencido. Obviamente, esto era una ofensa, pues. Los peruanos no podíamos aceptar de buena manera esta corona. Así que el gobierno peruano decidió devolver la corona a Chile. Chile se molesta y dice, pero, ¿qué te pasa? Al final, se rompen relaciones diplomáticas. La corona española nuevamente se pone de árbitro. Termina calmando, ¿no? La mala relación política que se está dando entre los países para evitar así un conflicto entre ambos estados. Ahora, mientras todo esto se da en el aspecto interno y en el aspecto externo como problemas, hay una problemática interna más que todavía no se ha resuelto. Hay un grupo de personas que están siendo explotadas en largas horas de trabajo y con bajos sueldos. ¿De quién estamos hablando, chicos? ¿De qué sector estamos hablando? Estamos hablando del sector obrero. Espero que no se te olvide esto. Estamos hablando de los obreros. Y por aquí se produce, chicos, el primer paro nacional. El primer paro nacional obrero. ¿Qué es lo que había pasado en el anterior gobierno? ¿Te acuerdas? En el primer gobierno de José Pardo y Barreda, el grupo de obreros había exigido por primera vez la ley de ocho horas de trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿Quiénes fueron los primeros en reclamar ante el gobierno la ley de ocho horas de trabajo? ¿De acuerdo? A ver. Nada. Nada, chicos. Los primeros en reclamar esto fueron los panaderos del gremio Estrella del Perú. Claro. Claro. No hayas relacionado a las estrellas con el cielo y todo eso, ¿no? Muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién no te dejará escribir? Ahora, chicos, una pregunta. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿no? De la protesta del gremio Panaderos Estrella del Perú, el gobierno de Pardo, a través de su ministro de Trabajo, José Matías Manzanilla, anunció, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un estudio para ver si el obrero peruano en verdad necesita las ocho horas de trabajo. A ese estudio se le llamó Proyecto Manzanilla, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan. A eso se llamó Proyecto Manzanilla. Al final, simplemente calmaron el movimiento obrero que estaba organizando. Terminó el gobierno de Pardo y no se había otorgado ninguna reforma favor del sector obrero. Ahora, los obreros molestos ante esto deciden organizar el primer paro nacional obrero. La pregunta es, ¿qué es un paro, chicos? ¿A qué se llama un paro? A ver. ¿En qué consiste este tipo de medida de lucha obrera? El paro consiste en que un grupo de obreros, ¿no? Puede ser de distintos rubros deje de elaborar. Paralice totalmente la producción. Mayormente los paros serán 24 horas un día. Este paro nacional que fue dirigido por el gremio Textil Vitarte terminó golpeando mucho la economía del país. Había muchas empresas, muchas haciendas también hay que decir, Que debido a esta paralización perdieron un montón de dinero. Entonces, estos grandes grupos de poder económico en nuestro país tratan de presionar al gobierno de Leguía y le dice, oh, Leguía, ¿qué pasa? Y este paro y Leguía sabe muy bien que si él no soluciona alguna, algún malestar del sector obrero, el paro va a continuar. Así que él sale junto al ministro de Trabajo, José Matías Manzanilla y deciden proclamar la ley de accidente de trabajo. Miren, esta reforma, chicos, ley de accidente de trabajo. ¿En qué consiste la llamada ley de accidente de trabajo? Obviamente, hasta el día de hoy existe esto. Significa lo siguiente, que si los obreros, mira, que si los obreros realizando alguna actividad, mira, si los obreros realizando alguna actividad económica durante su jornada de trabajo, mientras ellos están laborando, sufren algún accidente, entonces, es responsabilidad del patrón o del empleador cubrir los gastos médicos del trabajador hasta un 50% sin. Así es. Profe, pero eso no era lo que estaban pidiendo. Claro. Qué bueno que te des cuenta. Lo que en verdad estaban pidiendo los obreros eran la ley de ocho horas de trabajo. Lo que hace el gobierno es darle una migaja al pueblo y no la torta entera, para que me entiendas. Profe, una pregunta. Entonces, eso significa que el paro se calmó con la ley de accidente de trabajo, sí, la mayoría de obreros dijeron, bueno, a nada, al menos lo intentamos, pero todavía no se ha condado esta conquista de las ocho horas de trabajo en nuestro país. Entonces, eso fue básicamente los hechos que prácticamente se desarrollaron durante el gobierno de Augusto Vélez y debido a los problemas externos y a la cesión de varios territorios a Leguía le llamaron también el presidente entreguista o el presidente regalón, ¿no? ¿Por qué? Porque terminaba entregando o regalando territorios a otros países y esta misma línea de característica en el plano externo lo vamos a tener en el segundo gobierno de Leguía. Hay que ver que casualidad y todo esto. Pero bueno, sigamos. Miren esta imagen. Año 1912, ¿no? Unos cuantos meses antes de terminar el gobierno de Leguía se producía una gran campaña electoral. Las elecciones de 1912 parecían ser elecciones que simplemente manifestarían el continuismo. Es decir, la victoria del Partido Civil. El Partido Civil había logrado la victoria en el año 3, 1903, había logrado la victoria en 1904, había logrado la victoria en 1908 y se perfilaba para también lograr la victoria en 1912 con su candidato Antero Aspillaga, representante del Partido Civil. Pero Antero Aspillaga tuvo que enfrentar a un político demócrata que le llamaban el pan grande. Sí, así le llamaban el pan grande. Mira. Miren esta imagen. Mira, esto será del pan en el gobierno de Billingwood. Miren, si Billingwood sube al gobierno, miren, esto va a costar el pan. dice aquí, si Antero Aspillaga asume el gobierno, esto va a costar el pan. ¿Te das cuenta? Billingwood planteaba vender el pan durante su gobierno a la cuarta parte del precio que Antero Aspillaga había prometido. Y obviamente esto, de repente para ti dirás, profe, pero el pan, no solamente es el pan, chicos, el pan, sus derivados y muchos alimentos también bajarían de precios según la propuesta de Billingwood. Eso obviamente animó a muchas personas a votar y a confiar en Billingwood. Su principal centro de apoyo era el sector obrero, el sector explotado de la capital. Así que prácticamente el sector obrero se convierte en la mano derecha del gobierno de Billingwood. Las elecciones se producen y en esas elecciones ¿Qué crees que pasó? En las elecciones todo apuntaba a que se iba a elegir a Antero Aspillaga como presidente. En el favorito había logrado también obtener una mayoría de votos, no muy alejada a la de Billingwood, pero había obtenido una mayoría del voto. Solo que los resultados no habían sido plasmados de forma oficial. Entonces, antes de que el Congreso termine realizando esto ya que era la institución que se encargaría o que se encargaba en ese tiempo de ver todos los asuntos electorales, el pueblo obrero marcha hacia el Congreso generando una gran presión contra esta institución. El grupo obrero exigía a gritos de que sea Billingwood quien asume el gobierno y es así como el Congreso decreta como vencedor en estas elecciones a quién? a Guillermo Billingwood cuando en verdad él no iba a lograr una victoria electoral en este momento. Así es. Y es así como empieza el gobierno de Guillermo Billingwood llamado Pan Grande. ¿Está? Su gobierno, si te das cuenta, tiene una duración bastante corta. Su gobierno empieza en el año de 1912 y culminaría en el año de 1914. Ahora, Billingwood es considerado como el primer presidente populista de la historia del Perú. Primer presidente populista. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa significa ser populista? ¿Gobierno populista es lo mismo que gobierno popular? ¿Ahora? Les hago una pregunta. ¿Sí o no? Y si no es así, ¿cuál es la diferencia? Ah, muy bien, por ahí, del pueblo para el pueblo, dice por ahí. Bueno, ese, esa es una frase, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, dime, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno popular y un gobierno populista? Bien, Ramos, a ver, dice, o sea, que proponga cosas para que la mayoría, muy bien, claro, un gobierno populista es aquel que hace propuestas, como muy bien lo dice Ramos, las propuestas que el pueblo quiere escuchar, que la mayoría de peruanos quiere escuchar, ¿me entiendes? Ese es un gobierno de tipo populista. Profe, una pregunta. Profe, pero, ¿un gobierno popular no es lo mismo? A ver, el gobierno popular es aquel que da reformas a favor del pueblo. El gobierno populista impulsa sobre todo promesas y también aplica algunas reformas a favor del pueblo, pero la intención es distinta. El gobierno popular es aquel que gobierna al servicio del pueblo, pero en cambio el gobierno populista es aquel que manipula al movimiento, al grupo del pueblo, es decir, le da reformas, le promete algo para ganar el respaldo del pueblo, para que el pueblo lo ayude a llegar al gobierno que hace más tiempo en el poder. Espero que no se te olvide eso. Espero que no se te olvide ese punto. Muy bien, muy bien, sigamos. Al final, recuerda, Beringus llega al poder cuando hay una presión popular ante el Congreso, ¿quiénes protestan, profe? Obreros, universitarios sobre todo. Ellos terminan protestando y exigen al Congreso que nos reconozcan como presidente. Es así como Guillermo Beringus a quien lo tenemos aquí, asumió la presidencia del Perú. Ahora, durante el gobierno de Beringus, chicos, se terminó estableciendo la llamada ley de huelgas o el reglamento de huelgas. La huelga, que hoy es considerada como una medida de lucha obrera, en ese tiempo no estaba permitido. Aquí lo que se hace es legalizar esta medida de lucha, legalizar la ley de huelgas, chicos. Mediante la ley de huelgas se establecía la legalización de la huelga. ¿Qué significa? Antes tú, por hacer huelga, por reclamar, por exigir algo, te pagaban, te cobraban una multa, tenías que pagar una multa al Estado y una multa, un porcentaje de esto iba de empresa, a donde tú trabajabas. Pero ahora no, ahora la huelga es una medida legal. ¿Qué significa eso? Puedes tú reclamar, puedes hacer huelga cuando tú quieras, siempre y cuando no generes daños o un desorden interno en el país. ¿Y qué crees que ocurrió al día siguiente que ha anunciado el establecimiento de los reglamentos de huelgas? En el Perú ocurrieron la mayor cantidad de huelgas, la mayor cantidad de huelgas de la historia. Una cantidad inmensa de huelgas, no te olvides. A ver, por ahí Colón nos dice, una vez hubo un gobierno estrictamente popular en el Perú. No, no, Colón, el gobierno más cercano a ser un gobierno popular fue el gobierno de Velasco. Fue lo más cercano, lo más cercano. Aunque las medidas que tomaban para algunos críticos son tomadas también como medidas de corte populista, ¿no? No popular, pero de corte populista, pero fue lo más cercano que tuvimos. Así es. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta la ley parcial de ocho horas de trabajo. Esto se termina estableciendo. Profe, ¿cómo se establece esto? Lo que pasa es que a raíz de la ley de huelgas estallaron una serie de huelgas en nuestro país. Esto obviamente molestó al Congreso de mayoría civilista y ellos desde el Congreso presionaron al gobierno de Billingwood. ¿Qué profesor es un atito? O sea, que Billingwood había ganado representando al Partido Demócrata, había logrado el triunfo electoral, tenía el poder ejecutivo, pero la mayoría en el Congreso eran miembros del Partido Civil. Exacto. La mayoría en el Congreso eran miembros del Partido Civil. Entonces, estos miembros del Partido Civil lo que hicieron es lo siguiente. reclamar al gobierno de Billingwood. ¿Por qué has decretado la ley de huelgas? Eso nos termina afectando. Al final, Billingwood se enfrenta al Partido Civil y amenaza con disolver el Congreso si es que ellos no guardan postura ante la decisión que está tomando el gobierno. Y Billingwood para obviamente mantener una presión más fuerte todavía contra el Partido Civil, Billingwood lo que hace es decretar la ley parcial de ocho horas de trabajo. ¿Qué significa este término parcial, chicos? Ley parcial de ocho horas de trabajo. A ver, ¿qué significa ese término parcial? A ver, a ver, a ver. ¿Qué significará esa palabrita parcial? Profe, parcial significa no para todos, claro. No es una ley general, chicos. no es para todos los peruanos, no es para todos los trabajadores, solamente para un pequeño grupo. Profe, ¿para qué grupo? Para el sector obrero, chicos. Solamente la ley regía al sector obrero, no te olvides. Pero no a cualquier sector obrero, solamente al sector de obreros estibadores y de un muelle en particular, el muelle dársena en el Callao. Profe, una pregunta, ¿quiénes son los estibadores? No entiende esa palabra. Chicos, ¿qué cosa es ser un estibador? A ver, ¿quiénes son los estibadores? ¿Cuál es su función? Claro, aquellos que terminan cargando, ¿no? Mercancías, ¿no? Cajas, ¿no? Aquellos que en los puertos sobre todo se encargan de cargar los barcos con productos para ser rendidos al exterior o en todo caso de descargar los calles de embarcaciones que traían productos a aquel torero? La pregunta es, ¿por qué el gobierno de Billingos decreta únicamente la ley, únicamente la ley de ocho horas de trabajo para los estibadores de este muelle de Ársena en el Callao? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dime. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué antes no a otro grupo? ¿Por qué a ellos necesariamente? A ver, a ver, a ver. Es fácil, chicos. Por ejemplo, si le terminaba dando, si le terminaba dando la ley parcial de ocho horas de trabajo a este grupo, ellos no iban a paralizar sus actividades, por lo tanto, se iba a mantener normal el comercio externo, pero si ellos no recibían la ley de ocho horas, ellos podrían también salir a hacer huelgas, a reclamar. Por lo tanto, esto paralizaría el comercio externo de Perú. Entonces, espero que no se te olvide ese punto, por favor, espero que no se te olvide eso. Bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que el gobierno de Billingwood intentó clausurar el Congreso. un Congreso que obviamente fue de mayoría civilista, ¿no? Llegó un momento en el cual Billingwood realizó efectivamente un golpe de Estado, cerrando por varios días el Congreso. Eso afecta obviamente al Partido Civil y el Partido Civil busca el respaldo del Ejército. Cabe destacar y cabe señalar a chicos que los miembros del Partido Civil tienen una cercanía bastante fuerte al Ejército peruano. Así que el general de ese entonces, Oscar Raúl Benavides, dio un golpe de Estado contra Billingwood. Así fue como el gobierno de Billingwood termina, chicos, mediante este golpe de Estado. Ahora, justamente Oscar Benavides va a terminar impulsando un gobierno transitorio. Ahora, miren por aquí, esta imagen nos muestra una de las tantas huelgas que era muy común observar durante el gobierno de Billingwood. Ahí está. Bueno, por aquí tenemos nosotros justamente ¿no? a Guillermo Billingwood y a su gran gabinete de ministros. Al final, Billingwood fue destituido del cargo de presidente y el gobierno lo va a ejercer este general pues, ¿no? Ahí está Oscar Raúl Benavides. Su gobierno va a durar del año 1914 hasta 1915. Su gobierno tiene una duración chicos, ¿no? De un periodo un año y algunos meses más. Ahora, su gobierno es bastante importante. ¿Por qué, profe? Porque, a ver, piensa un poquito qué está pasando en el plano internacional en ese tiempo. A ver, qué está pasando 1914, 1915, qué está pasando en el mundo. A ver, 1915. Muy bien, Jara, claro. En 1914 ya inicia la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro, muy bien, Toledo, muy bien. Claro, justamente eso es una de las características más importantes del gobierno de Benavides, por ejemplo. Ahora, uno de los puntos que debemos también tener en cuenta es que si bien es cierto, chicos, durante su gobierno estalla la Primera Guerra Mundial, justamente a pocos días de haber iniciado su gobierno, él va a tener un segundo gobierno años después. Mira, mira los años de su segundo gobierno. Él va a gobernar el Perú del año 1933 hasta 1939 y en sus últimos días como presidente del Perú, adivinen qué estalló en Europa, en sus últimos días como presidente del Perú, en su segundo gobierno, estamos hablando, a futuro, estalló el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o sea, que el gobierno de Billing o el profe está relacionado a las dos guerras mundiales, casualidades de la vida, ¿no? ¿Está? Muy bien. Pero además de esto, en el año 1914, también se terminó inaugurando el canal de Panamá. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la función del canal de Panamá, chicos? ¿Cuál es la función de este canal? A ver, ¿qué cosa unía el canal de Panamá? ¿Qué? Muy bien. El canal de Panamá une el océano Pacífico, ¿qué está? Con el océano Atlántico. Claro, une el océano Pacífico con el océano Atlántico, ¿qué está? Mira, este es el canal de Panamá. Normalmente esto era un itzmo, el itzmo de Panamá, ¿no? ¿Qué es lo que había ocurrido? Panamá se había independizado unos años antes. Panamá formaba parte, chicos, hasta inicios del siglo XX del país de Colombia, formaba parte de Colombia. Entonces, con apoyo de los Estados Unidos, el territorio de Panamá logra su independencia. Profe, una pregunta, ¿y qué ganó Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos logra en ese tiempo recibir una porción de territorio de Panamá. Estados Unidos bastante hábil, ¿qué es lo que hace? Coloca dinamita en ese lugar, vuela esa zona y crea el canal de Panamá. Dicho canal le favoreció bastante, sobre todo, ¿no? A Estados Unidos y a otros países del mundo en general porque se convirtió en el paso ahora más utilizado para poder cruzar del océano Atlántico al océano Pacífico o viceversa, ya que antes de esto la otra forma se encontraba aquí, por el sur, chicos. Lo cual involucraba, ¿qué cosa? Un mayor tiempo en el viaje. Recorrías obviamente una mayor distancia, te demorabas más tiempo, perdías dinero en general. Pero ahora, obviamente, el canal de Panamá al ser un paso mucho más rápido entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, esto va a favorecer bastante la economía de diversos sectores. obviamente Colombia al haber perdido ese territorio que ahora ya estaba en manos de Estados Unidos, lo que hace el gobierno de Colombia es tratar de generar una presión política con el Perú, tratando de exigir, por ejemplo, tratando de exigir al Perú, por ejemplo, que no termine firmando ningún acuerdo con Estados Unidos. Al final, recuerden, durante este tiempo habían problemas que se habían que se habían dado con algunos empresarios también. El problema de la Brea y Pareñas. ¿Qué es lo que pasó aquí en la Brea y Pareñas? Recuerden que la Brea y Pareñas son dos tablazos. Dos tablazos ubicados en qué parte del Perú, chicos. A ver, ¿en qué parte del Perú se ubican estos tablazos? A ver, a ver, esto es geografía. Los tablazos son relieves propios de la zona de la costa. En este caso, el departamento que tiene mayor número de tablazos es Piura. Justamente estos tablazos de Brea y Pareñas son los tablazos más importantes de Piura, los más explotados. ¿Qué es lo que había ocurrido en estos tablazos? En tiempos del segundo gobierno, no, 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 disculpen, del primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, había llegado al Perú una empresa inglesa dedicada a la extracción de petróleo de estos tablazos. Profe, extracción de petróleo, sí. Esa empresa se llamaba la London Pacific. ¿Qué es lo que? Para el año de 1914, la empresa London Pacific le dice adiós el Perú se marcha sus maquinarias, sus instalaciones, todo lo que corresponde al capital de esta empresa fueron vendidas a otra empresa, una empresa norteamericana llamada la IPC, chicos. Aquí es donde llega esta empresa, la IPC, la International Petroleum Company, sus iniciales. Es una empresa norteamericana que le compra todos los bienes a la empresa inglesa llamada London Pacific. Ahora, en conclusión, ¿quiénes van a empezar a extraer, por ejemplo, petróleo? Ya no van a extraer ingleses, sino van a extraer norteamericanos. Entonces, tú dirás, ¿no? ¿Y cuál es el problema entonces del gobierno de Benavides? El problema del gobierno de Benavides, chicos, el problema principal aquí es que la London Pacific, esa empresa inglesa que se marchaba para vender sus acciones a la IPC, esa empresa se marchaba teniendo una deuda muy alta con el Estado peruano. O sea, la empresa London Pacific nos debía dinero en grandes cantidades. pero se supone que la IPC le compró a la London Pacific todos sus espacios o su problema, ¿no? Pero no le terminó comprando el pago de la deuda de impuestos, eso no. Por eso, cuando el Estado peruano ve que la IPC está comprando todo el la London Pacific cree que ahora la IPC sería la responsable de pagarnos obviamente esa suma, ¿no? de dinero, de impuestos, de bien. Cuando le van a cobrar a la IPC, la IPC dice, ¿y por qué voy a pagar yo eso? Yo he comprado en la empresa, he comprado en las instalaciones, he comprado en maquinaria, pero no he comprado la deuda. Esa deuda te la debe la London Pacific, así que busca la London Pacific y te pague esa deuda, nosotros no vamos a pagar. Nosotros como locos fuimos y tratamos de encontrar a la empresa London Pacific, fue inútil, chicos, esa empresa ya no existía. Conclusión, ¿qué había pasado? Al Estado peruano lo habían estafado. Sí, al Estado peruano lo habían estafado. Siempre pasa eso, un vivo con el Estado peruano, sí. En la mayoría de veces, chicos, cuando hay de ese tipo de negocios, hay una gran viveza. Entonces, estos son los hechos, por ejemplo, que van a relacionarse al gobierno de Benavides. Ahora, su gobierno tuvo como objetivo central, recuerden que él llega mediante un golpe de Estado, lo que él busca sobre todo es evitar lo que él busca, chicos, es evitar que los movimientos populares o los movimientos sociales vayan ganando una gran cantidad de fuerza. Así que es importante tenerlo en cuenta. El otro objetivo era, una vez generada la estabilidad económica, debería optarse tratar de consolidar la estabilidad política en el país, convocando a elecciones presidenciales. En ese tiempo se convocan elecciones, chicos. En las elecciones de 1915, ¿cuáles son los candidatos que se presentan en ese momento? A ver, ¿cuáles son los candidatos que se presentan en las elecciones de 1915? Por un lado, y el favorito y obviamente el vencedor en estas elecciones fue José Pardo Ibarreda. Recuerden, este José Pardo Ibarreda ya lo hemos visto como presidente. Entonces, este sería su segundo gobierno. Claro, vamos a ver por aquí, entonces. segundo gobierno de José Pardo Ibarreda. Ahí está, muchachos. A ver, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo? Chicos, a ver, ¿van entendiendo la secuencia? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, sigamos entonces. aquí tenemos nuevamente, ¿no? A José Pardo Ibarreda. Obviamente ya con una edad más avanzada. Se nota la diferencia, ¿no? Con la de su primer gobierno. ¿Cómo llegó al poder él? Para 1915 lo terminan eligiendo a él como candidato, un candidato de consenso, dos miembros del partido, dos miembros de la llamada convención nacional, así se llamaba, a una pequeña alianza política que existía entre el partido constitucional, el que había fundado Cáceres y el partido civil, deciden elegir a él como candidato de consenso. Ahí está. Una vez que llegó al poder, durante su gobierno se va a establecer una política económica bastante, ¿no? Bastante mala en un comienzo, pero conforme los meses iban avanzando nuestra economía iba mejorando, chicos. Pero fue una pregunta, ¿y por qué mejoraba nuestra economía? Por lo que está pasando en Europa, por lo que está pasando en el mundo en ese contexto. ¿Qué está pasando en el mundo en esos años, chicos? A ver, 1915 hasta 1919, ¿qué está pasando en el mundo? Se está desarrollando todavía la primera guerra mundial, la gran guerra. Y eso favoreció a nuestra economía, por supuesto. Acuérdate de esto, cada vez que existe un conflicto, cada vez que se desarrolle un conflicto en Europa o en Asia, a nosotros nos conviene. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué, chicos? Tú dirás, profe, porque aquí no se desarrolla ese conflicto. No, no, no es por eso, sino, ¿por qué? A ver, ¿por qué le conviene al Perú que exista un conflicto en Europa o en Asia? Muy bien, Toledo, claro. Porque el Perú es un país exportador de materias primas. Ya no te vayas a olvidar. Es un país exportador de materias primas. Y los países que se van enfrentando requieren en ese momento mayor cantidad de materias primas. Por lo tanto, ellos demandan materias primas y nosotros, ¿qué hacemos? Ofrotamos, vendemos materias primas. No te vayas a olvidar. Espero que no te olvides esto, por favor. Ahora, mira por aquí. ¿Qué tipo de materias primas el Perú está exportando en esos años? A ver, piensa, piensa. A ver, vamos a exportar una gran cantidad de esto. El algodón, pues, chicos. ¿Algodón, profesor? Claro, básico para poder, ¿qué? Crear los uniformes de los soldados, confeccionar los uniformes. Entonces, vamos a terminar vendiendo algodón. Pregunta, ¿teníamos variedad de algodón? Sí. El algodón Pima es Piura y el algodón Tanguy de Ica. Lo que más vamos a vender en ese tiempo es algodón Pima. Así es. Entonces, cosas, por ejemplo, que se van desarrollando durante esta etapa. Profe, una pregunta. Aparte del algodón ¿qué vamos a exportar? Vamos a exportar también esto, chicos. El azúcar. El Perú se convierte en un gran exportador de caña de azúcar. Profe, una pregunta. Y aparte del azúcar, bueno, aparte del azúcar y aparte del algodón, el Perú va a seguir todavía exportando ¿qué cosa? Caucho. Ya, ahí está. Entonces, se van a elevar las exportaciones, pero no solamente esto, no también vamos a exportar minerales, como por ejemplo el cobre. La pregunta es, ¿para qué los países que están enfrentándose, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, aquí los países necesitan en ese momento cobre, chicos, bronce, ¿para qué? A ver, a ver, a ver. exportar en ese tiempo petróleo. Claro, vamos a exportar petróleo a Estados Unidos. Aparte de Estados Unidos, vamos a exportar también ¿dónde? A los países de Europa. Ahí está. Entiendo, profe. Y bueno, por ahí, chicos, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. No solamente la Primera Guerra Mundial se va a desarrollar en ese contexto. Y si bien es cierto, la Primera Guerra Mundial ayuda mucho al desarrollo de la economía peruana, porque vamos a vender más, vamos a obtener más ingresos. Hay otro evento en la historia universal que debemos recordar en ese tiempo. A ver, ¿qué está pasando en ese contexto? A ver, ¿qué está pasando en ese contexto? Piensa, piensa. 1917 es un año clave. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa en 1917 en el mundo? Será el triunfo de la llamada Revolución Rusa. Por cierto, hay dos etapas de esta revolución, ¿ah? Existe una revolución Menchevique, que es la que se da en febrero, y una revolución Bolchevique, que es la que se va a dar en octubre. Vamos a recordar, la revolución Menchevique de febrero del diecisiete, logró destituir totalmente el absolutismo. ¿Te acuerdas qué personaje representaba el absolutismo? Yo te dije, ¿ah? A ver, a ver, ¿qué personaje, por ejemplo, en Rusia representaba en ese contexto al absolutismo? No, Lenin no, Jara. Lenin todavía no llega al poder, recuerda. Lenin va a llegar al poder en octubre con los bolcheviques. Estamos hablando de febrero, la revolución de febrero del diecisiete. La revolución de febrero del diecisiete fue dirigido por Alexander Alexander Kerensky y él se opone ¿a qué? Al intento de un gobierno absolutista al intento de un gobierno absolutista en Rusia. Por eso es que Kerensky en febrero acaba con el zarismo, acaba con el zar. Es una pregunta, el zarismo, el zar, ¿qué viene a ser el zar? En Rusia el zar sí pues es el emperador. Si bien es cierto Kerensky había acabado con el zar, si es cierto esto es lo que había ocurrido, debido a que Kerensky no firmó la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial, estalló otro proceso revolucionario en ese tiempo. estalló la llamada revolución bolchevique en octubre de 1917. Esta revolución bolchevique generó la victoria, no te vayas a olvidar, esto va a generar una victoria de Lenin. Lenin tomaría el poder. Lenin tomaría el poder aquí, no te olvides. No, 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 a ver, no es Stalin, es Lenin. Y bueno, Lenin firmaría el tratado de paz con Alemania retirando hacia Rusia del conflicto. Pregunta, chicos, ¿cómo se llama ese tratado de paz? A ver, dime cómo se llama ese tratado de paz. Tratado Brexley Tops, no te vayas a olvidar, ¿ah? Tratado Brexley Tops, ¿ah? Importante tomar en cuenta eso. Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo, chicos. Ahora, la revolución bolchevique, de Lenin, la llegada de Lenin al poder, sacando a los mencheviques, poniendo fin a la república capitalista y estableciendo una república socialista que más tarde se uniría a 14 estados creando la Unión Soviética, todo esto que está pasando aquí en Rusia va a generar algo en nuestro país o no, chicos, a ver, esto va a traer como consecuencia algo en nuestro país o no. A ver, dímelo, dímelo. Se supone, ¿no? Pues si no, estamos hablando en vano. Claro que sí. Gracias a la victoria de la revolución bolchevique, esta ideología se va a difundir aquí en el Perú. El socialismo, chicos. Las ideas socialistas se van a difundir en todo el mundo gracias a la victoria o al triunfo de la revolución bolchevique. Y aquí en el Perú, por ejemplo, van a llegar esas ideas con mucha fuerza y va a haber un hombre que va a canalizar sobre todo las ideas socialistas en nuestro país. ¿De quién estamos hablando, chicos? A ver, ¿quién es ese personaje? Ya, si no me respondes eso, te dejaré pues tarea, bueno, que resuelvas en tu cuaderno las restantes de la domiciliaria, ¿no? Vamos, dime, ¿de quién estamos hablando? Vamos, chicos, ¿de quién estamos hablando? en todos los materiales, ¿no? de LAPU aparecía su rostro, ¿qué pasa? Hay un colegio, ¿no? en el Agustino que lleva su nombre también. Muy bien, vamos, claro, José Carlos Mariate, chicos, un muchacho, un joven intelectual en esos tiempos ya está vivo, ¿no? Que va poco a poco nutriéndose de este tipo de ideas, no te vayas a olvidar de esto. Muy bien, sigamos avanzando esto. Profe, una pregunta. El socialismo defiende al obrero, ¿verdad? Claro, es por eso que esta ideología cuando llega el Perú va a tratar de defender con fuerza sobre todo el sector obrero. Y hablando de problemas dentro del gobierno de José Pardo, dentro de sus años como presidente, se desata esto, en la zona de Puno, se desata la llamada rebelión de Rumi Maki, la rebelión de Rumi Maki, sí. ¿Por qué las comunidades campesinas, por qué la comunidad de Rumi Maki, ¿no? O la comunidad cercana a Puno, protesta? A ver, ¿qué es lo que pasa? Ellos se oponen al abuso cometido por los gamonales en el sur, chicos. Los gamonales son una suerte de hacendados o personas que administran, por ejemplo, administran las haciendas y están cansados del abuso que ellos cometen. Dime, 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 ¿qué abuso, profe? Usurpación de tierras. Hay gamonales que les van usurpando a las comunidades campesinas sus tierras. ¿Qué más? A ver, aparte de usurpación de tierras, chicos, ¿qué más? Explotación como llanaraconas. Es una explotación de carácter semifeudal que se produce en ese tiempo, chicos. Entonces, ante todos esos problemas y sobre todo la usurpación de tierra, las comunidades campesinas van a iniciar una rebelión, una rebelión llamada Rumi Mac. Esta rebelión en Puno, al comienzo no va a ser sobre todo, por ejemplo, no va a tener mucha pegada en la capital, pero de repente al ver esta imagen cambia la situación, mira. Mira esta portada que dice sobre los sucesos de Puno. aquí vemos aquellos líderes campesinos Puno, aquellos que obviamente quieren poner fin al abuso de los jamonales en el sur. ¿Notas a alguien que no es indígena en la foto? ¿Notas a alguien extraño? A ver, ¿Nada? ¿Por ahí? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Verdad? ¿En serio? No, muchachos, vamos. ¿Quién? ¿Qué extraño tiene ese individuo? Qué distinto, mejor dicho, ¿no? Ah, tiene un sombrero distinto, ¿ya? Un sombrero distinto, ¿ya? No solamente un sombrero distinto, ese no es cualquier tipo de sombrero, chicos. Ya, una chaqueta distinta, ya muy bien, pero, oye, eso no es una vestimenta de indígena, él no es un indígena, entonces, es un militar, chicos. Ajá. Es un teniente del ejército. Teodoro Gutiérrez Cuevas, digamos. Él fue enviado por el Estado peruano a la zona de Puno a hacer un sistema de inteligencia, es decir, a investigar qué está pasando en Puno, por qué en las comunidades campesinas se están revelando, ¿no? Y cuando él llega, abandonando obviamente la capital, se da cuenta de todo el abuso que cometían contra este grupo de comunidades campesinas. unirse a la rebelión y dirigirla incluso, por eso es que ahí lo apodan en quechua rumi maqui. ¿Qué significa esto? Maqui, mano, rumi, piedra, mano de piedra, porque justamente bajo su mando la rebelión llegó a tener mayor cuerpo, mayor solidez. Profe, una preguntita. ¿Y eso tiene algo que ver con la literatura? Por supuesto. Hay una obra literaria que nos cuentan acerca de esta rebelión de rumi maqui. Una obra literaria cuyo tema central está en la usurpación de tierras a las comunidades campesinas. ya, pues dime, ¿cómo se llama esa obra literaria? Ah, te dan mal el profesor de literatura, dime. No te pases, ¿ah? Fuento Vejuna bueno, bueno, pero una obra literaria peruana, porque te dije que eso influye en la literatura peruana, no que la literatura haya influido en esto, sino, a ver, nada, el fiero el fiero Vázquez, ¿has escuchado de él o no? Rosendo Macchi, la comunidad de Rumi, Benito Castro, nada, chicos, ni idea, muy bien, nada, nada, Ciro de Alegría, estaría molesto con ustedes, chicos, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, obra de Ciro de Alegría, justamente por eso, ¿no? Se crea la obra inspirada en la rebelión de Rumi Macchi, en la sendada, en la obra, en la obra de Ciro de Alegría, ¿no? El mundo es ancho y ajeno y el sendado, ¿cómo se llama? Rosendo Macchi, Macchi, te vayas a olvidar, Rosendo Macchi, ¿qué está? La comunidad, ¿cómo se llama? Rumi, ahí está, qué casualidad, ¿verdad? Rumi Macchi. Y justamente el tema es la usurpación de tierra, así es, un problema muy fuerte en ese momento. y justamente el Perú ya se iba dando cuenta, el Perú ya se iba dando cuenta de la problemática interna que se desataba. Si bien es cierto, la rebelión de Rumi Macchi continúa, serán las elecciones, sale elegido Augusto Vélez Guía como presidente, asume el gobierno y todavía se mantenía la rebelión de Rumi Macchi. Hay un hecho que es mucho más importante del gobierno de José Pardo y Barrera. Profe, ¿cuál? La ley general, chicos, de ocho horas de trabajo. La ley general, ¿qué significa esa ley general, chicos? ¿Qué significa ese término general? A ver. A ver, a ver, nada. A ver, a ver. Para todos, claro, sin condición, para todos los trabajadores en el Perú. Se decretó la ley de ocho horas de trabajo. ¿Por qué? Porque a raíz de la ley parcial de ocho horas de trabajo que había indicado el gobierno de Billingwood, aquí se terminaron promoviendo una gran cantidad de huelgas. Claro, los obreros reclamaban, pues. Reclamaban. Claro, eso se parece mucho a tu etapa escolar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tu profesor de matemática a ti te jaló y a uno de tus compañeros también, ¿verdad? Pero el profesor decidió a uno de ellos sube de dos puntos por su buen comportamiento, su trabajo en clase, ¿verdad? Le subió dos puntos a uno de ellos. Y tú te quedaste ahí envidioso, ¿verdad? Y dijiste, Rafael, ¿por qué le sube dos puntos a él? ¿Por qué no a mí? Pero el profesor te explicó y tú terco, ¿no? Pero si le sube dos puntos a él, le sube dos puntos a todo el salón, a todo el salón o a nadie. Imagínate, y todavía hiciste que los demás alienten posición. Algo parecido había ocurrido aquí. El gobierno había dado ley parcial de ocho horas de trabajo a los estibadores del Muey en la zona del Callao y otros grupos de obreros exigían a través de huelgas con fuerza la ley de ocho horas de trabajo. Así que el gobierno no tuvo nada que hacer. José Pardo aprobó esta ley. Así es, convirtiéndose en la conquista obrera más grande de la historia de inicio del siglo XX. La mayor conquista obrera. No te olvides de esto, importantísimo. A ver, a ver, a ver. Bueno, por otro lado también debemos tomar en cuenta, chicos, que el gobierno de José Pardo y Barreda convocó a elecciones. Sí, convocó a elecciones saliendo como vencedor obviamente Augusto Beleguía. En las elecciones del año 1919 se presentaron dos candidatos. Por un lado, Antero Aspillaga, Antero Aspillaga, representante del Partido Civil, y por otro lado Augusto Beleguía. con su frente de juventudes democráticas. También se establecía, por ejemplo, ¿no? que Elegía asumiría el cargo de presidente y Antero Aspillaga, el candidato del Partido Civil, había sido desplazado del gobierno. Parecía que Antero Aspillaga tenía algo malo, chicos. ¿Por qué? Porque su primera vez que postuló a la presidencia representando al Partido Civil fue derrotado. ¿Por quién, profe? Por Guillermo Billingwood, el pan grande. Su segunda oportunidad para llegar a la presidencia fue derrotado ¿por qué? Fue derrotado por Augusto Beleguía. Es así, chicos, con la elección de Leguía como presidente, espero todos los ditos, Leguía había sido electo por el pueblo, pero él había establecido una modificatoria de leyes donde se decía que era el Congreso o mejor dicho era el caso de la Corte Suprema en la que reconocía lo que el Congreso había aprobado. Así es, muchachos. Es así como Leguía genera un golpe de Estado final, terminan apresando a Pardo y lo terminan deportando a Europa. Así es. Y bueno, recuerda, recuerda, Leguía asumió el cargo de presidente provisorio del gobierno. Así es, muchachos. Y así termina entonces la República Aristocrática y Leguía daría inicio a una nueva etapa de su historia. ¿Cómo se llamaría esa nueva etapa? Chicos, ¿cómo se llamaría esa nueva etapa? Leguía asumiendo el gobierno de forma consecutiva once años. ¿Cómo se llamaría ese periodo? Claro, ese es el onceño, el onceño de Leguía. Ya está, un onceño de Leguía. Muy bien. Rofe, una pregunta. ¿Cómo es que Leguía asume la presidencia? A ver, él había ganado las elecciones, pero la Corte Suprema no la había reconocido como presidente. Entonces, Leguía sabía muy bien, por ejemplo, que la Corte Suprema tenía que emitir un documento, una resolución, reconociendo, reconociendo a Leguía como presidente de Perú. Como no la habían, prácticamente no habían anunciado a través de la Corte Suprema su victoria, se pensaba de que él estaba recorriendo un camino, ¿no? de, de, de repente de privarse del gobierno, pero bueno, al final Leguía da un golpe de Estado destituyendo a José Pardo, anulando su Congreso de mayoría civilista y estableciendo su propio Congreso. Así es, muy bien, listo chicos, con esto entonces terminaríamos la República Aristocrática 2 y vamos a pasar ahora a ver un nuevo periodo y vamos a pasar a ver un nuevo periodo de nuestra historia. ya te dije que ese nuevo periodo se llamaba Onsenio, ¿verdad? Ahí está. Ahora, el otro nombre con el que se le conoce a Onsenio, chicos, es La Patria Nueva. Va del año 1919 hasta 1930. El hombre obviamente que dirige el llamado Onsenio La Patria Nueva fue Augusto B. Leguía, chicos. Ahora, una de las cosas que debemos por ejemplo señalar del gobierno de Leguía es primero su postura totalmente opuesta a los intereses de qué partido. Eso te lo dije al comienzo de la clase, ¿eh? El segundo gobierno de Leguía va a ser totalmente opuesta a los intereses de qué partido. Partido civil, chicos. Por eso se dice que Leguía en el Onsenio es antisivilista. Pero también, no te olvides, se opone, también se opone a los hacendados, a la oligarquía peruana. y Leguía viene con un discurso de formemos la patria nueva. ¿Qué significa? Un nuevo espacio territorial donde se buscará sobre todo resaltar a un nuevo grupo social. La clase alta, la oligarquía, ya tuvo la oportunidad de gobernar, decía Leguía. La clase baja, el pueblo, en su mayoría obreros o campesinos, no saben leer ni escribir. Conclusión es mejor iniciar con una etapa de cambios donde un nuevo grupo aparezca dirigiendo justamente la economía. Ese nuevo grupo se llamaría, chicos, clase media. Ahora, con esto terminamos. ¿Qué es la clase media? La clase media está integrada por el sector de profesionales y comerciantes. A esto se agregan también algunos rentistas, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, terminan alquilando algún local, terminan alquilando parte de su casa. Esos son los rentistas. Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar aquí. ya en la siguiente semana vendemos esa parte y vamos ahora con las preguntas. A ver. Aquí nos va a ayudar a ver a alguien que tenga la cámara parada, ¿no? Mínimo. A ver. ¿Quién, quién, quién, quién? Jara, pues, ¿no? Yo pensé que la cámara estaba prendida. Muy bien, Jara, vamos, ayúdanos. Pues, se va a ir de salón. Ya, a ver. A ver, a ver. Crispín. No está. Nada. Muy bien, muy bien. A ver, García, Alison, ayúdanos con la uno, por favor. No está Jara, no está. No, bro, acá está, llegué, llegué, disculpe, disculpe, llegué. Allá. Llegué, bro, disculpe. A ver. No voy a dejar. Estamos en la pregunta número uno. Esperando. Los amotinados, amotinados, sacaron la aleguía hacia la calle y lo pasearon por el Giron de la Unión hasta la plaza de la Inquisición, donde al pie del monumento a Bolívar lo culminaron a renunciar por segunda vez. Leguía volvió a reiterar su negativa expresada en dos escuetas palabras. No, firma. A las seis de la tarde hizo su aparición un piquete de caballería que disparó sobre los rebeldes y disperso a la muchedumbre. Hubo muchos muertos y heridos, pero los soldados recataron a Leguía siendo escoltados hasta el Palacio de Gobierno. En el trayecto, el presidente fue ovacionado por la población. El fragmento anterior alude a luctuosos hechos que se dieron el 29 de mayo en 1909, el cual podemos inferir que... Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Jara, muy bien. A ver, ¿qué marcamos aquí, chicos? ¿Qué se puede inferir de eso? A ver, muy bien, Cristina, ahorita te va a tocar así. Muy bien, a la siguiente. A ver, a ver, ¿qué se va? ¿Dónde habla, chicos? A ver, a ver, a ver, ¿qué podemos inferir de todo esto? Todo esto hace alusión a qué? Al momento en que Leguía decide no renunciar al cargo de presidente ante la rebelión pirolista. a ese día, por cierto, se les recuerda como el día del carácter nacional, el día en que el gobierno decidió no firmar su renuncia, ¿no? Ahí está, muy bien, entonces, ¿qué podemos inferir de aquí? Muy bien, claro, la B, algunos grupos políticos de este periodo se encontraban una franca rebeldía con el partido, muy bien, ahí está, esta sería la respuesta, muy bien, vamos a ver la pregunta número dos, respecto al gobierno de Augusto B. Leguía, ¿podemos afirmar qué? A ver, ¿qué se puede afirmar aquí, chicos? ¿fue elegido democráticamente en 1912? Sí, fue elegido democráticamente, logró el respaldo no solo de su propio partido, sino también de los demócratas, no, pues, la pregunta anterior nos muestra cómo los demócratas más bien querían darle golpe de Estado, por eso es que la dos es falsa, claro, los que obligan, o los que prácticamente están obligando a Leguía a renunciar este día del carácter nacional fueron los demócratas, por eso es que la dos es falsa. Tres, salió el denominado incidente de la corona que terminaría por tensar aún más las deterioradas relaciones con peruanos chilenos, claro, verdadero, la respuesta sería aquí, entonces, la A, pues, ¿no? Uno y tres, son correctos, muy bien, ahora sí, Crispín, ayúdanos con esta, por favor, muy bien, Torreblanca, excelente, muy buena la respuesta, ajá, el poro, el poro general se usó por primera vez como medida de fuerza del proletariado, se formó la primera central obrera en base a los trabajadores textiles de Vitarte y se convocó la primera manifestación en los valles de Chicama, Trujillo, fue durante el gobierno de, muchas gracias, bien, el paro general, chicos, 1911, qué gobierno, a ver, a ver, muy bien, Leva, excelente, Torreblanca también, ahí está, muy bien, Augusto Urbino, muy bien, claro, está en la B, muy bien, muy bien, ahora vamos con, a ver, otro alumno, nos ayude, ¿quién? A ver, Quito, Nicole, ¿estás ahí? Sí, sí, profesor, vamos, Nicole, solamente es una línea, la imagen describe la propuesta populista planteada por un político en el contexto de, muchas gracias, ya, pueden ser una respuesta aquí, chicos, la imagen ya la conocemos, ¿cuál es el contexto? Muy bien, Torreblanca, Ramos, ya, muy bien, aquí la respuesta es la D, es una disputa electoral, en el año 12, claro, de Billinghurst, que es un candidato demócrata, contra, ¿quién? ¿te acuerdas? Contra quién? Contra Antero Aspillaga, ¿verdad? Y Antero Aspillaga, ¿a qué partido representaba? Al Partido Civil, y el Partido Civil era parte del oficialismo, sí, el oficialismo significa el grupo político que está gobernando en ese momento en nuestro país, claro, estaba gobernando José Augusto Beleguía, que era candidato civil, y esta protesta es la oposición de los demócratas, en contra del Partido Civil, que era justamente el partido que gobernaba también en nuestro país, sí, claro que sí, muy bien, a ver por aquí, ¿quién nos ayuda? Justo, Angie, ayúdanos por favor, ¿dónde está? Tras una serie de fuertes protestas antes y durante los comicios de 1912, en el que la Junta Electoral Nacional estaba controlada por el Partido Civil, las elecciones que se realizaron en mayo se anularon, porque no se consideraron legales al no sufragar el tercio de los ciudadanos hábiles para votar, como mandaba la Constitución de 1860, frente a esto el Congreso. Muchas gracias, Justo. Muy bien, Torreblanca, claro, nos está mostrando un problema en las elecciones del año 12, ¿no? Dice que una gran cantidad de personas no votaron, ¿verdad? ¿Sabes quiénes son los que no votaron? Los demócratas, pues, decidieron no votar. No votan ellos, entonces el Congreso, al no cumplirse, ¿no? La minoría de personas probó de votar, el Congreso toma la decisión de que, de elegir a Billingworth como presidente, pero para eso una presión de los estudiantes universitarios y de los obreros ante el Congreso. Muy bien, la respuesta, muy bien, Torreblanca, muy bien, ahí está, la respuesta de la C. ¿Qué más? A ver, aquí, vamos a preguntar, ¿a quién? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién nos va a ayudar? Leva, ¿sí? A ver si nos ayudas, por favor. La siguiente caricatura representa a Rafael Villanueva, presidente del Senado, junto a Billingworth, en ella Billingworth amenaza a Villanueva diciéndole que, el cartucho de dinamita que colocaron en mi casa es solo un puetecillo chino, comparado con este petardito que tengo prevención, que sigan ustedes esterilizando la labor de mi gobierno. Muy bien, muy bien, gracias. Esta es una caricatura, ¿verdad? De una revista llamada Variedades. Ahí está. ¿Qué podemos concluir entonces? A ver, mire ese cartucho, mire lo que dice el cartucho. Tenemos a Billingworth, tenemos a Rafael Villanueva. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Muy bien, Cristín, gracias. Gracias por comentarme de que una de tus compañeros quiera participar. Ok, ahorita la llamo. No te preocupes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya, a ver, a ver. ¿Quién amenaza aquí en esta caricatura? ¿A ver quién amenaza a quién? Mira, pues, mira lo que dice. En ella, Billingworth amenaza a Villanueva. ¿Quién era Villanueva? Presidente del Congreso. ¿Ya? Y mira lo que le dice. Cartucho de dinamita, ¿no? Que se coloque en mi casa, ¿no? Mi puertecillo, amparada por todito, ya. Miren, ¿qué está amenazando Billingworth aquí? Voy a clausurar el Congreso. Voy a disolver el Congreso. Eso es lo que le está diciendo, en pocas palabras. Ya dime, ¿cuál es? La respuesta entonces. Chicos, está fácil. Después de la C, que Billingworth venía presionando al Congreso a fin de que se aprobaran una serie de medidas de corte populistas, ¿no? Que le había propuesto. Claro. El Congreso se cansó y ¿qué hizo? Llamó a los militares, a sus amigos. Recuerden que los miembros del Congreso son en su mayoría oligarcas y los militares salen a la defensa de este grupo y dan un golpe de Estado. Muy bien. Misari, a ver si nos ayudas con esto, por favor, hasta la proposición tres. A ver. Ok. Hechos producidos durante el breve gobierno de Oscar Benavides. Uno, se promulgó el reglamento de Huelva. Dos, se promulgó la ley sobre accidentes de trabajo. Tres, problemas con la Internacional Petrol Company. Muy bien, muy bien. Gracias. Jara, deja de molestar, por favor. Muy bien, a ver. Muy bien, Torre Blanca. Muy bien, muy buena respuesta. A ver, manden sus respuestas, chicos. Pregunta fácil, ¿no? El gobierno de Benavides, del 14 al 15, ¿qué estableció? No puede ser la ley de huelgas, porque eso fue en tiempos de quién? De Guillermo a Billingwood. Tampoco puede ser la ley de accidentes de trabajo, ¿por qué? A ver. Muy bien, Urbino, ya. Dice, solo tres, claro, pues, los problemas con la IPC, con la Internacional Petroleum Company. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas, chicos? ¿Te acuerdas que la London Pacific, la empresa inglesa, se marchó, le vendió todas sus maquinarias, todas las instalaciones a la IPC? Y el Estado pensaba que la IPC nos iba a pagar la deuda de la London Pacific. Le pedimos, oye, IPC, páganos. ¿Qué dijo la IPC? Yo no soy London Pacific, ¿por qué te voy a pagar? Búscala a la London Pacific. Buscamos a la London y no la encontramos. Ese es el problema. Después nos vamos a ir a juicio, ¿ah? Vamos a ir a juicio denunciando a la IPC, el que no nos quería pagar la deuda, que le correspondía a ellos pagar, porque habían comprado a la London Pacific. Y bueno, ya la siguiente semana vamos a ver qué nos da el fallo judicial de eso. Eso se llama laudo de París. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Está muy bien. Pregunta número ocho, dice, con respecto a José Pardo, señale que enunciados se relacionan con su segundo mandato presidencial. Uno, el diputado José Matías Manzanilla presentó un proyecto de ley favorable a los intereses de los obreros. Ya, a ver. Dos, se estableció la ley de ocho horas de trabajo a nivel nacional, movimiento de la blanca. Tres, se produjo la rebelión del coronel Teodomiro Gutiérrez Cárdenas, o Rumi Maki en Puno, ya. La educación primaria pasa a depender del gobierno central a la vez que esta se hace obligatoria y gratuita. Ya. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta aquí, chicos? La cuatro. La cuatro, chicos, es la ley de educación primaria gratuita y obligatoria. A nivel para varones y para mujeres. Todo primer primaria, chicos, lo da en su primer gobierno, no en su segundo gobierno. Y el diputado José Matías Manzanilla presenta todo este proyecto, el proyecto Manzanilla, ¿no? Que iba supuestamente a favorecer a los obreros en el primer gobierno. En el primer gobierno, no en el segundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, Leva. Muy bien, Urbino. Excelente. Claro. La B, pues, ¿no? Está. Dos y tres. ¿Cuál es la respuesta? Pregunta nueve. A ver, esto, ¿quién nos va a ayudar? A ver. Haz topillo. A ver. Nos ayudas con esto, por favor. De inmediato, los hacendados lo acusaron de presentarse como mesías, de agitar a la indiada y de propiciar un enfrentamiento racial. Así empezó a ser conocido e inició, en 1915, una rebelión de indios en Huacané y Asángaro, que fue revelada siendo el apropiado. Se le abrió en 1916 un juicio y se le acusó de traidor a la patria, por querer desmembrar el territorio y establecer un estado independiente. Además, se le inculpó por querer regresar a los tiempos de Tahuantizuyo, de incitar el bandolinerismo y atentar contra la propiedad privada. La lección anterior corresponde a la... Muy bien, muy bien. Gracias. A ver, ¿qué marcamos aquí, chicos? ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere como mesías, un levantamiento racial, en Huacané y Asángaro? Esa es la rebelión de Rumi Maki, ¿no? Claro, ¿sí o no? Claro que sí. Sí, estamos hablando entonces de, ¿cuál es la respuesta? Una revuelta antifeudal. Claro, ¿por qué es antifeudal? Porque ¿qué es lo que hacían los señores feudales en la Edad Media? Se apropiaban de tierras, ¿verdad? Concentraban el poder en grandes tierras. Cada vez iban buscando tener más tierras. Igual que los gamonales del sur le iban quitando tierras a las comunidades campesinas. Los iban expulsando prácticamente cada vez más lejos. Esa es la revuelta antifeudal Rumi Maki, ¿no? Muy bien. Esta es la respuesta muy bien por ahí. Muy bien, Leiva. Muy bien, Torreblanca. Está. Nadie más se está enviando la respuesta hoy día, mira. Los dos, nada más. Y los demás, vamos a ver, 10. Corresponden las acciones laborales del segundo gobierno del presidente José Pardo Ibarredo. A ver, ¿qué marcamos aquí? Uno, la implantación de las ocho horas de trabajo a nivel nacional. Dos, el primer plan de... Muy bien, Leiva. Muy bien, Topillo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos, chicos, vamos. Muy bien. Profe, esto del descanso dominical y gratificaciones, eso es en tiempos de Odría, ¿no? Más adelante. En el Ochenio, Ochenio, falta mucho todavía. Bien, Flores. Profe, esto de la escuela nocturna para obreros, ¿eso se hizo en el primer gobierno de quién? ¿De José Pardo Ibarreda? Sí, en su primer gobierno, no en su segundo gobierno. Están preguntando por el segundo gobierno. Profe, el primer reglamento de huelgas de 1913, ese es tiempo de Billingwood, no de José Pardo Ibarreda. Entonces, no puede ser ni la dos, ni la tres, ni la cuatro. La uno, nada más. Claro, esta ley de ocho horas de trabajo a nivel nacional, lo hace en el segundo gobierno de José Pardo Ibarreda, ¿no? Aquí la respuesta sería la cero. Ya, ahí está. Muy bien, muchachos. Eso sería todo, entonces, en nuestra clase de hoy. La siguiente semana empezamos con un nuevo periodo de dependencia ahora económica a los Estados Unidos con el Ochenio de Leguía. Bueno, espero, chicos, que puedan estar presentes, se cuidan bastante. Nos vemos. Gracias.